Bueno, fundamental bañarse en zonas vigiladas. Más del 80% de los ahogamientos, casi el 90%, se producen en zonas no vigiladas. Fundamental que haya servicio de vigilancia, que haya socorristas durante el momento del baño y sobre todo que prestemos especial atención a las indicaciones de los socorristas. No están para amargarnos las vacaciones, sino para prevenir y para que no se produzcan ahogamientos. Sobre todo que intentemos no bañarnos nunca solos, que siempre estemos vigilados, tanto los niños como los adultos, por desgracia la franja de fallecimientos es de mayores de 45 años, es un poco el perfil del ahogado, con lo cual es importante que las personas adultas de tercera edad no se bañen solas, siempre tengan vigilancia y que estemos siempre pendientes también de las banderas, que no nos bañemos nunca con bandera roja, mucha precaución con bandera amarilla y bueno, por supuesto, disfrutar del baño con bandera verde. Gracias por ver el video.